En Egipto, varias decenas de manifestantes han conseguido atravesar la valla de protección que rodea el Palacio Presidencial, mientras una marcha de protesta ha sido convocada para esta noche. Los manifestantes quieren mostrar así su rechazo al referéndum sobre la nueva Constitución, que tendrá lugar el sábado. Los islamistas, por su parte, también saldrán hoy a las calles del Cairo, pero para apoyar al presidente Mursi. Los seguidores de Mursi harán lo mismo que el pasado martes. Cuando la mayoría de los manifestantes se vayan, se enfrentarán a los que han decidido pasar la noche en las tiendas. Pero esta valla no conseguirá pararnos, acabarán comiéndose estas piedras. Todas las calles cercanas al Complejo Presidencial han sido cerradas por la policía, con alambradas y barras de metal. Solo los residentes en los barrios cercanos pueden acceder a la zona. No ir a votar el sábado sería negativo, asegura este hombre. No sería útil. Lo mejor es ir a votar y decir no para que la revolución una al pueblo, con el Estado civil y la libertad. Las autoridades han movilizado al ejército para evitar que haya enfrentamientos entre detractores y seguidores de Mursi. El pasado miércoles ocho personas murieron como consecuencia de ellos.